Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo hoy que nos va a gustar, nos va a gustar mucho. Es un vídeo, a profesionales que estamos con la inercia de los 2x2, es el famoso Siames triple. Es un triple cubo unido, son 3 cubos de 2 unidos, unidos por una pieza. Entonces, consideraciones a tener en cuenta, que hay que saber resolver este muy muy bien, ¿vale? Este hay que saber resolverlo muy bien. Por lo tanto, a ver el tutorial si no lo habéis visto y a practicarlo un montón, ¿vale? Porque este cubo nos confunde mucho, porque realmente hay que hacerlo como un 2x2 en el que la parte que está colgando es una pieza más, pero que nos confunde. Lógicamente, al dar vueltas a la pica del algoritmo, todo este mogollón que encima se mueve de un lado para otro, te vuelve loco. Bueno, otra cosa que es importante tener en cuenta es que las casillas no se mezclan. Las piezas de uno cubo no se pueden ir a otro. Cada cubo mantiene su independencia. ¿Vale? Por dicho esto, y sabiendo que el cubo está destrozado, pues ya podemos empezar. Vale, vamos a dejar esta aquí. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Vale, la primera duda. No sabemos qué caras, qué color es. ¿Y cómo lo sabemos? Por el número de piezas del mismo color. Entonces, vamos a ver si aquí en este cubo hay cuatro colores. Tiene que haberlos en algún sitio. ¿Qué color es el que esté cuatro veces? Bueno, pues ese es el verde. Aquí tenemos dos, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacer el dos por dos normal, la cara de arriba, de verde. Ya vemos que tenemos dos bien colocadas. Pues vamos a buscar otra. La ponemos debajo, por ejemplo, la blanca verde, que está aquí, la ponemos debajo de donde va. Y la insertamos, como siempre. Giramos y la insertamos. ¿Veis? Ya estoy, ya, como veis, ya estoy manejando el mogollón como si fuera una pieza más. ¿Vale? Vamos a poner la otra verde, que no es falta que está aquí, la ponemos debajo de donde va. No nos importa mover todo el mogollón, da igual. Está debajo, no nos gusta, la vamos a poner aquí. Giramos y la llevamos aquí. ¿Vale? Subimos esta otra vez. ¿Vale? La ponemos aquí debajo. Y la insertamos. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos hecha la cara verde. ¿Vale? Si habéis tenido dudas, si habéis tenido alguna... ¿Os ha costado seguir esto? No he hecho nada, más que hacer la cara blanca del dos por dos. ¿Vale? No hay ninguna diferencia. Bueno, pues damos la vuelta. Damos la vuelta. Y vamos a hacer la cara de arriba, de este cubo. De este cubo, estamos en este cubo. Entonces, ¿cuál es la cara contraria a la cara de aquí? Pues lo podemos saber, si no nos sabemos el patrón de colores, bueno, pues lo podemos saber viendo el número de colores. Tiene que haber un color que haya tres en este cubo, y es el azul. Lo ponemos aquí para el azul. ¿Vale? Ahora, ¿qué toca ahora? Ahora toca ver lo de una bien y tres mal, buscar esa situación para aplicar el algoritmo. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a ver cómo está la situación. Sabemos que la cara de arriba es la azul. Aquí ya vemos que esta está bien colocada, porque tenemos aquí la blanca rosa. Luego la blanca rosa, que está aquí. Esta está bien colocada. Vamos a ver qué más hay. Esta está mal colocada. La amarilla roja está mal colocada. Ya tenemos una bien y una mal. A ver, ¿esta? Esta está mal colocada. Ya tenemos dos mal colocadas. Y esta nos da un poco de... Un poco nos genera duda. Vamos a ver... Aquí tenemos la roja amarilla. La roja amarilla iría aquí. Luego, por tanto, y la... Vale. Y la morada amarilla iría aquí. Vale. Un poco por la situación de las piezas, podemos deducir que hay una bien y tres mal. ¿Vale? ¿Por qué hay una bien y tres mal y no hay una bien y dos mal? Porque... O sea, hay dos bien y dos mal. Porque, en primer lugar, para que hubiera dos bien y dos mal, estas dos deberían de ir una aquí y otra aquí. Debían ser complementarias. No es el caso. Esta va aquí, pero esta no va aquí. Luego, por tanto, sabemos que estas tres están mal. Y esta es la única que está bien. Vale. Esto es un poco por lógica. No os liéis con esta teoría. Si un poco tenéis la duda, pues aplicáis el algoritmo y ya vais viendo. Pero bueno, en esta situación tenemos una bien y tres mal. Esta es una más. ¿Vale? Pues vamos a aplicar el algoritmo de siempre. Con todo este mogollón. Operación de alta precisión. Operación difícil. Para no equivocarse. Vamos a concentrarnos. Abrimos. Aplicamos el algoritmo de siempre. Y vamos a ver si no nos confundimos. Operación de alta precisión. Abrimos. Subimos. Subimos. Abrimos. Subimos. Abrimos. Bajamos. Abrimos. Abrimos. No nos confundimos. No sé si puedo abrir. Abrimos. Y bajamos. Vale. Como podemos ver ahora, seguimos viendo. La cara de abajo, por supuesto, está bien. No nos hemos confundido. Y vamos a ver cómo está la situación arriba. Azul. Nuestra cara de referencia era esta. Era la que estaba bien. Pero, ¿qué ha pasado? Que seguimos sin estar bien colocadas. Esta está bien, porque es nuestra referencia. Pero esta, esta y esta están mal. ¿Lo veis? Luego tenemos que volver a aplicarlo otra vez. Aplicamos el algoritmo en esta situación. Súper divertida. Esta es nuestra esquina de referencia. Esta es una esquina más. Y estas dos de atrás. Vamos a ver que esto se pone divertido. Operación de alta precisión. Abrimos. A ver si me deja bien. Abrimos. Subimos. Abrimos el otro lado. Subimos. Abrimos. Bajamos. Abrimos. Y bajamos. Vale. Bueno, pues... Ahora viene que estar bien. Y lo vamos a comprobar. Amarillo, azul... Amarillo, rosa, bien. Amarillo, rojo, bien. Y... Blanco, rosa, bien. Bien. Pues ahora ya tenemos todas bien colocadas en su sitio. Ahora nos faltaría hacer el abajo, izquierda, arriba, derecha, para orientarlas. Sabemos que la cara de arriba es la azul. Luego, por tanto, esto se ha puesto muy divertido. Porque no tenemos ninguna bien. Bien. Reglas. Vamos a empezar a aplicarlo en todas. Lógicamente en las tres. Y la complicada la dejamos para el final. Porque a lo mejor hay que hacer algún giro adicional. Porque esta no hay quien sepa si está bien o mal orientada. Entonces... La dejamos para el final. Y vamos a aplicar el abajo, izquierda, arriba, derecha, como siempre. Como siempre, pero con mucho cuidado. Empezamos por aquí. Sabemos que la cara de arriba es la azul. Luego, por tanto, cuando se ponga azul arriba, paramos. Y en ciclo de dos, como siempre. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Abajo, izquierda, arriba, derecha. Vale. Atención. Ya se nos ha puesto el azul. Vamos a cambiar de esquina. Vamos a poner esta. La ponemos en nuestra esquinita. Y aplicamos el algoritmo súper divertido con todo este mogollón. Abajo. Izquierda. Arriba. Y derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Parece que la cosa se pone interesante. Hay que poner, hay que hacerlo otra vez. Abajo. Izquierda. Arriba. Y derecha. Seguimos. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Vale. Ya hemos puesto el azul. Y nos toca esta esquinita. Vamos a dejar la guardia para el final. Lo habíamos dicho antes. Si giramos todo este mogollón. Todo este mogollón. Y nos traemos nuestra esquinita aquí. Esta es nuestra esquinita. Vale. Pues empezamos. Abajo. Izquierda. Arriba. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Vale. Ya hemos puesto el azul. Pero, a ver. En esa situación, paramos. Pensamos. Y ojo. Y no nos volvemos locos. Esto de abajo está mal. Eso significa. Eso significa. Que esta. Esta esquina está mal orientada. Entonces, tenemos que poner nuestra esquina gorda en nuestra esquinita. Y empezar a aplicar el algoritmo hasta que lo de abajo se haga. ¿Y cómo se sabe que se hace lo de abajo? Cuando estén bien dos a dos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a colocar la esquina gorda en nuestra esquinita. Ya está en nuestra esquinita. Y ahora aplicamos el algoritmo. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Vamos a ponerlo bien. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Y derecha. ¿Vale? Pues me gusta cómo ha quedado. Me gusta porque ya estamos dos a dos. Luego ya girando, girando, girando. Ya hemos conseguido hacer nuestro primer cubo. ¿Vale? Ya tenemos nuestro primer cubo hecho. Como habéis visto, alta precisión. Alta precisión y alta concentración. ¿Vale? Pues vamos a pasar al segundo cubo que tiene una dificultad extra porque ahora tenemos en las dos caras. En las dos caras. ¿Vale? Para hacerlo más divertido. Bien. No sé. Vamos a ponernos, por ejemplo, aquí con la cara... Podemos elegir hasta varias posiciones, varias referencias. Bueno. Mira. Si nos ponemos aquí... Mira. Vamos a ver. Vamos a hacer con la cara rosada. La cara rosada a la de arriba. Lógicamente, por simetría con esta, sabemos que esta está bien. Ya tenemos una. Vamos a colocar la... Bueno. Y sabemos por simetría que está la rosa, lógicamente. Y aparte, hay tres colores. Rosa en este cubo. Bueno. Vamos a poner la rosa que corresponde aquí. Que está aquí. Bien. Pues la está aquí. La le ponemos abajo de dónde va. Y la insertamos. La insertamos. Como siempre. Está en esta cara. Pues la insertamos. Para acá. ¿Vale? 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 Confunde, confunde. Pero al final es lo mismo con dos por dos. Bueno. Nos falta poner la otra rosa. Está aquí. Mira, ya la tenemos debajo. Pero está donde no nos gusta. Que está abajo del todo. Pues nada. La vamos a poner aquí. ¿Vale? La ponemos aquí. Fijaros la forma. La forma. Como que... Como confunde, ¿eh? Como confunde. Pero al final nuestra cara de arriba. Nuestro cubo es este. Estamos saliendo de esta cara. Y esta es una esquina. Esto es una esquina. Bien. Vamos a colocar la rosa aquí. Debajo de dónde va. ¿Dónde va? Donde va este cuadrado gordo. Va la rosa. Pues la ponemos debajo. Y la colocamos. Como siempre. ¿Ves? Ya está. Bueno. Pues ya tenemos la cara de arriba. ¿Ves? No es... Confunde. Confunde. Pero bueno. Es cuestión de práctica. Vamos a dar la vuelta. Sabemos por simetría que esta cara es la roja. Por simetría con esta. Bien. Vamos a ver la situación de una bien y tres mal. A ver cómo está la situación aquí. Aquí tenemos... Esta sabemos que está bien. Esta... Está mal. Porque aquí iría una roja, verde, amarilla. Y no es el caso. No es el caso. A ver aquí. Roja, verde, amarilla. Esta también está mal. Bien. De momento estamos viendo que solamente tenemos esta bien puesta. Y... Y... Esta iría aquí. Y esta... La amarilla verde, por simetría, iría aquí. Vale. Tenemos dos bien. Esta y esta. Esta está bien por la situación del propio cubo. Sabemos que está bien por... Por la forma del cubo, ¿no? Que esta está bien. Tenemos dos bien y dos mal. Bueno, pues hay que hacer un girito. Vamos a hacer un girito. Para que se nos coloque una bien y tres mal. Vale. Entonces giramos un cubo. Hay que hacer un cubo. Vale. Vale. Y ahora... Eh... Podemos ver que esta es la que está bien por simetría. Por simetría con esta. Por simetría con esta. Esta está bien. Y... Eh... Las otras están mal. Vamos a aplicar el algoritmo. Ahora ya tenemos una bien y tres mal. Eh... Esta es la que está bien. Vamos a aplicar el algoritmo de... De permutación de esquinas. Con esta como referencia. Y sin liarnos con este mogollón. Sería. Atención. Operación de alta precisión. Abrimos. Subimos. Abrimos. Subimos. ¿Qué formas, eh? Abrimos. Bajamos. Abrimos. Bajamos. Vale. Pues vamos a ver si hay suerte y se ha hecho. No, parece que no, porque esta debería ir aquí, ¿no? En esta esquina. Luego, esto no tiene buena pinta. Esta, lógicamente, el cubo que tenemos desde el principio está bien. Esta está bien, pero tenemos que volver a aplicarlo. ¿Vale? Porque este mogollón tiene que ir aquí. Entonces, tiene que... Tienen que... Tienen que rotar una vez más. Bueno, seguimos con la operación de alta precisión. Concentración. Concentración. Esta es nuestra esquina, ¿eh? Abrimos. Subimos. Abrimos. Subimos. Abrimos. Bajamos. Abrimos. Bajamos. Bueno, pues... La cosa me gusta ya. Están ya todas colocadas en su sitio. Lo podemos ver. Podemos ver esta por si me tira. Sabemos que va aquí. Y lo de abajo se mantiene bien, lógicamente. Pues... Ahora es el momento de aplicar el abajo izquierda, arriba derecha, para colocar esta roja. ¿Vale? Porque está bien en su sitio, pero está desorientada. Está en su sitio, pero está desorientada. Pues vamos a aplicar el abajo izquierda, arriba derecha, pues como si esto fuera un dos por dos normal. Atención. Operación complicada. Abajo. Izquierda. Arriba. Y derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Está... Está juguetón. Hay que hacerlo otra vez. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Otra vez. Abajo. Izquierda. Arriba. Y derecha. ¿Vale? Ya tenemos la roja colocada arriba. Pero, 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 a esto hay que darle más giros porque abajo vemos que está mal. Está mal. Esto hay que arreglarlo. ¿Cómo? Utilizando nuestra esquina gorda. La vamos a colocar en nuestra esquina. Y vamos a aplicar el abajo izquierda, arriba derecha, en esta esquina gorda hasta que se haga esta línea de aquí. Esta haga la cara de abajo. Atención. Más complicado todavía porque ahora tenemos la gorda. Abajo. Izquierda. Izquierda. Arriba. Arriba. Derecha. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Arriba. Derecha. Bueno. Ya la derecha no hace falta. Porque ya se ha hecho bien. Ya vemos ya. Atención. Vemos ya que ya se han colocado todas las casillas del cuadrado del segundo cubo. ¿Vale? Vamos al tercer cubo. Yo que sé. Si me ha salido la roja. Pues vamos a poner la roja. Vamos a poner la roja. Se podría hacer. Estaba pensando que se puede hacer de las dos maneras. Se puede hacer colocando la aceta en la cara y utilizando el mogollón en la cara de abajo. O podemos hacerla por arriba. Utilizamos el mogollón para hacer la cara de arriba. Y luego abajo no tendríamos el mogollón. Pero da igual. El mogollón lo vamos a seguir arrastrando porque tenemos que hacer el algoritmo y se va a mezclar. Bueno. Vamos a hacerlo así. Ya que lo tenemos así. Cara rosa. Pues bueno. Vamos a hacer la cara rosa completa. Mira. Esta subiéndola sabemos que va aquí por simetría. ¿Ves? Por simetría. Esta sabemos que está aquí. Vamos a colocar otra rosa al lado. ¡Buf, tup, 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 tup. Pues... Vamos a sacar esta de aquí. Esta va aquí. Vale. Vamos a ver. Esta rosa. Esta rosa va aquí. pues vamos a colocarla. Como siempre, la ponemos debajo de donde va, giramos y la insertamos. Y no nos importa lo de arriba, porque somos muy inteligentes. Es broma. Bueno, sí, lo somos. Ya tenemos dos rosas. Vamos a poner el otro rosa, este, aquí. Ya la tenemos puesta debajo, perfecta, pues la vamos a insertar. Esa es nada. Vale, pues ya tenemos la cara de arriba. Vamos a hacer la cara de abajo. Sabemos que es roja, por simetría, ¿no? Por simetría sabemos que está en la roja. Vamos a ver cómo está la situación, si están bien colocadas, si están mal colocadas. Pues... Pues bueno, esta vemos que está bien colocada. Esta está bien. Es la roja, verde, amarilla, roja, verde, amarilla. Esta está bien. Vamos a ver las otras. Esta está mal. Esta está mal. Esta está mal. Luego tenemos una bien y tres mal. Perfecto. Pues nada. Vamos a aplicar el algoritmo de siempre con el mogollón de abajo. O sea que... Va a estar divertido, va a estar divertido. Vale, vamos allá. Esta es la esquina buena y estas son las tres mal. Abrimos. Ya empezamos mal. Vamos a colocar esto bien, para no liarnos. Abr... Abrí... No quiere abrir. Abrimos. Vamos a ver cómo lo cogemos. Subimos. Abrimos. Subimos. Abrimos. Bajamos. Abrimos. Bajamos. Muy bien. Ya lo hemos aplicado. Vamos a ver si ha habido suerte. Esta está bien, lógicamente. Pues... Pues... Pues, 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 no. Aquí voy a aplicar otra vez. Estas están mal colocadas otra vez. Tienen que colocarse todas. Hay que hacerlo otra vez. Abrimos. Subimos. Vamos a ver si podemos abrir aquí. Abrimos. Subimos. Abrimos. Bajamos. Abrimos. Bajamos. Bueno. Perfectamente colocadas todas. ¿Vale? Esto está bien. Esta está haciendo una comprobación, por si acaso. Sí. Sí. Podemos ver, ¿no? La roja, azul... Roja, azul, blanca. La roja, van en su color. Está todo bien. Vale. Pues, nada. Estamos a punto de terminar este supercubo. Este supercubo. Supercubo. Que no es difícil, pero confuso. Muy, muy, muy confuso. Muy confuso. Vamos a colocar las rojas aplicando el algoritmo de siempre. La voz izquierda, arriba, derecha. Quedamos por esta casilla, ¿vale? Vamos allá. Abajo. Izquierda. Arriba. Arriba. Derecha. ¿Vale? Seguimos. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. ¿Vale? Y derecha. Vamos a aplicar el algoritmo ahora en esta casilla. Ya hemos puesto la roja arriba. Vamos allá. Giramos. Vale. Ya aplicamos. Abajo. Izquierda. Arriba. Y derecha. Seguimos. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Ya hemos colocado la otra roja. Vamos a la última. Esta. Vamos allá. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Derecha. Aplicamos otra vez. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Bueno. Ya la derecha sobra. Y aquí está. El siamés triple hecho. ¿Vale? Os habéis dado cuenta la dificultad que tiene el hacer los movimientos, los algoritmos de siempre con todas estas piezas colgando, moviendo de un lado para otro. Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil confundirse. Pero bueno. Para hacer este cubo bien, evidentemente hay que dominar este. Hay que hacerlo con ojos cerrados. Porque te confunde un montón. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado y me lo currado, eh. Que este me ha costado hacerle, eh. Este no es un cubo fácil, eh. Y más aquí con la cámara, viendo que no me saca del enfoque, porque encima es un cubo grande. Estar atento a todo y ir explicándolo. Pero bueno. Habéis visto el dominio espectacular del cubo. No, no. Bueno. Me equivoco muchas veces, eh. Haciéndolo. Pero bueno. Está bien. Yo cuando lo compré la primera vez, digo, vaya mierda de cubo que me he comprado. Que se me hace, se me saca por todas partes. Bueno, no que se caigan las piezas, no popea. Pero, pero el, pero, pero, jope. El, eh, que difícil. Se va para todos lados, no sé qué y tal. Pero luego, oye. Merece la pena hacerle, eh. Está bien, está bien. Es muy original, muy divertido. Y bueno, pues, pues muy bien. Me gustó, me gustó mucho y espero que os haya gustado. Y nada, lo de siempre. Un, un, un like. Un, un, suscribirse y lo que vosotros queráis. Y comentarios, ¿vale? Que no sé si me ha quedado bien, si os ha quedado claro. A lo mejor me ha quedado confuso, no lo sé. Bueno, vosotros me diréis. Gracias.